Gracias. Hola, ¿se están conectando ahora de vuelta? Vamos a inicio de vuelta. Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Bueno, vamos a ver que se terminen de conectar, porque cayó la conexión anterior y me costó agarrar de vuelta. De todas formas, estoy grabando, van a quedar las dos partes, ¿no? Bueno chicos, seguimos. Entonces voy a entrar y vamos a ver en admisión, vieron que tengo dos pacientes cargados en este momento y yo le quisiera a alguno de estos pacientes agendar un turno para el viernes. El viernes dijimos que era día 27. Entonces me voy a la agenda y voy a buscar. ¿Qué voy a buscar? El día que yo quiero cargar. Sería 27 del 3 del 2020. Le pongo buscar. Y me trae viernes 27 de marzo de 2020. Ahí busqué yo con la opción de buscar y poniendo acá la fecha, siempre hay que ponerle la fecha completa. Me trae el día donde voy a agendar el turno. Este me trae toda la agenda disponible. Vamos a atender a este paciente por la tarde. Por la tarde en, ¿cómo se llama? El día viernes 27. A las 5 de la tarde le voy a agendar. Entonces, acá lo que voy a hacer es, le voy a poner el nombre del paciente. Karina Pérez Grego. Y ahí, fíjense, al poner el apellido, el nombre y el apellido, automáticamente me trae los datos ya de ese paciente. Si reconoce que está escrito igual, el nombre y el apellido, automáticamente me trae los datos del paciente. ¿Hasta ahí me siguen? Profe. Bueno, y ahí podemos poner el motivo. ¿Qué motivo? Bueno, y acá podemos editar. Podemos poner nuestra lista de motivos, digamos. Ahí dice consulta, revisión, yo qué sé. Podría ser consulta, primera vez. O sea, fíjense que es editable esto. Esto puede venir para una prueba. Puede venir, yo qué sé. Consulta ya está, revisión ya está. Bueno, y eso serían las opciones. Vamos a hacer que la primera vez va a venir para consulta de primera vez. Ahí la elegí. Fíjense que acá me muestra el número de historia clínica de mi paciente. Y ya quedó agendado el turno para este paciente. Si me voy para hoy, fíjense que hoy no tengo nada agendado todavía. Pero si yo quiero buscar lo de este paciente, lo de esta fecha, le pongo buscar, pongo de vuelta la fecha del, sería 17, 17 era? O 27, 27, 27 del 03, 20, 20. Y ahí me trajo la agenda de este día. ¿Dudas está ahí? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Cuando yo vengo, va a estar siempre en la fecha de hoy, en la que me sugiere el sistema cuando arrancamos. ¿Para qué? Para dar turnos hoy. Si es que ya lo hubieran dado con anterioridad, le van a aparecer acá los pacientes que están agendados, ¿no? Y si es que quiero dar una nueva, un nuevo turno para futuro, lo que se hace es, se busca la fecha y se carga en los casilleros libres. Poniendo el apellido y nombre lo trae o poniendo el número de historia clínica también me trae el resto de los datos. Serían cualquiera de las dos formas. ¿Qué pasa si hoy yo quiero darle también turno a ese paciente? Hoy quiero hacerle una práctica, entonces le pongo 22, 192, 8, 44. Le doy un clic. Bueno, acá no me trajo los datos. Le voy a poner al revés. Karina. Siempre falla. Karina Pérez Grepo. Y ahí me trae todo. En las versiones anteriores, si vos le ponías por historia clínica, te buscaba. Ahí está, ya veo que me busca únicamente por apellido y nombre. Bueno, y el motivo, acá le voy a poner una prueba. Entonces, tengo agendado para hoy y para el viernes este paciente. Bueno, ¿qué hay que hacer una vez que está agendado? Si dijimos que hoy para las 5 de la tarde tenía algo este paciente, después podemos ir a las consultas. En las consultas, fíjense que como yo seleccioné ese paciente, ya me trajo los datos. 22, 192, 8, 44, Karina Pérez Grepo, que tiene IACEP. Fíjense, ella me trae la compañía. Y acá yo voy a generar una nueva consulta. Apreto el botón de nueva consulta, le da Aceptar. Y ella me sugiere la fecha de hoy. Fíjense, esto es editable. Esto pueden cambiarle si quieren la fecha. Si era algo que era de ayer, por ejemplo, y que lo están cargando hoy recién, se paran acá, cambian la fecha y cuando se muevan, le va a actualizar. Bueno, en historia clínica es un pequeño resumen, es lo que quiero que aparezca acá. Después, acá vamos el diagnóstico y el tratamiento. En historia clínica es, en este, creo que habíamos prueba, es, ah no, consulta por tres laboral. Vamos a poner acá. Diagnóstico. Estrés, le voy a poner. Fíjense que acá ya me aparece. En el diagnóstico me aparece acá ya directamente. Me va llenando. Tratamiento. Cama. Esto estoy llenando con cualquier verdura, ¿no? Esto, ustedes sabrán qué poner acá, sabrán más que yo de cómo se llena una historia clínica para psicólogos. Bueno, entonces, para una nueva consulta, ¿qué pasa si este paciente lo vamos a atender otro día? O se lo atendió un día anterior. Se pone una nueva, ahí le generan la nueva, la nueva, nos paramos en el nuevo renglón. Y este fue atendido ayer, 24 del 3 del, bueno, fíjense que automáticamente me corrige. Y esto le voy a poner, primera, consulta. Fíjense que ahí me aparece. Entonces, yo puedo cargar tantas consultas como quiera, de este paciente, lo único que hay que tener en cuenta viene la fecha que nosotros estamos poniendo en este cuadradito porque ahí me va a ordenar esto. Bueno, y las revisiones, ¿qué son? Son cuando nosotros hacemos el seguimiento del paciente. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una revisión de este estrés, vamos a revisiones, lo voy a aceptar y genero una revisión para este paciente, el día 25. Y en este caso, ¿qué dice? Estado de la revisión, que es primera revisión, tratamiento, cama, observaciones, ninguna. Fíjense, eso para llenar datos, no más. Si yo quiero volver a la consulta, me voy a consulta de vuelta. Entonces, este paciente tiene dos consultas y tiene una revisión. Acá me tiene el conteo. Revisiones, una. Consultas, dos. Y acá podemos agregar una nueva revisión, una nueva consulta. ¿Hasta ahí alguna duda? Clic, clic. Estoy hablando solo. Sí, de a poquito nos vamos guiando, profesor. Bueno, lo mismo, esto queda guardado. Yo lo voy a subir a YouTube y ustedes van a poder acceder paso a paso. Pero con esto van a ver que ya dimos de alta en admisión, cargamos la agenda y cargamos consultas y revisiones hasta ahora. La prueba sería lo mismo. Vamos a prueba y se agrega nueva prueba y se ponen los tipos de test. Por ejemplo, si a este el 27 se le va a hacer un nuevo, una nueva se le hizo el test de Thor, por ejemplo, o un día anterior, yo qué sé. Vamos a ver que se le hizo una prueba anterior a esto. El día 15 se le hizo una. No le pongo 27 porque todavía no pasó. ¿Qué tipo de prueba? Y acá podríamos poner test de persona bajo la bajo la lluvia. Y acá ponemos acá escribimos todos los resultados del test. ¿Está? Eso sería un modelo de prueba. Entonces ahí ese sería la prueba que se le hizo. La prueba se refiere a los distintos test y todo eso que se van haciendo de cada paciente. Con que para la próxima clase ustedes me me carguen sus pacientes en agenda, en admisión, la agenda, consulta y prueba, con eso para mí más que satisfecho con ustedes. Así que yo hasta acá le voy a guardar en en video esto. y se lo subo a YouTube a mi canal. Y le hago, le paso por WhatsApp el link al canal de YouTube. Va a demorar un ratito eso porque es pesado el el video. Así que hasta ahí. No sé si tienen alguna duda. Para volver atrás, siempre es todo para ver todos los pacientes y vamos a admisión y ahí vamos a ver en el listado vamos a ver todos los pacientes. o si no vamos a inicio y arrancamos de vuelta. Grufe de consulto. Sí. ¿Cuántos pacientes tenemos que hacer? ¿Cuántas personas? Le habíamos dicho cinco por integrante del grupo. Y ajá, bueno, por cada uno. Y después en cuanto a consultas, ¿cuántas consultas? ¿Y cuántas revisiones? Y tienen que hacerle tres o cuatro consultas a cada paciente. ¿Y revisiones? Y revisiones, háganle una o dos revisiones a cada uno. Cosa que muevan el conteo ese que tiene al costado. Bueno, profe, gracias. La idea es usar las ventanitas. Hacer uso de cada pestaña digamos que tiene. Ah, me olvidé de algo. Le había hablado de las compañías, en este caso de IACEP. Ustedes pueden ir y precargar acá la compañía. Ponen nuevo y ahí eligen el nombre de la compañía. En este caso sería IACEP. Este sería el código de la compañía. Le voy a poner 01. No sé qué código superintendencia de seguro de salud va a tener un código numérico para el que corresponde al IACEP. Yo no sé cuál sería. Entonces, ponle 01, 02 así hasta el que llegue. Bueno, datos de la oficina provincial. Esto sería Moreno y esto estaría no sé a qué altura. IACEP Moreno a qué altura está aquí. Moreno e y Foteringo y Foteringo. Moreno y Foteringo. 3.600. Esto es serían los datos de dónde queda la filial. Ciudad. Esto, si ustedes buscan en internet van a tener los datos de la obra social de dónde quedan la sede y todo eso. Provincia Formosa número de teléfono no sé mail tampoco no sé. Pero la idea es grabar cargar todo lo posible este ficherito para que me quede lo más prolijo posible. Una nueva uno nuevo ponemos acá O2D Este sería el 0.2 Acá no sé dónde queda O2D dónde queda Cari Saavedra y Belgrano Saavedra y Belgrano y de vuelta todos los datos Provincia Formosa Ciudad Formosa 1.600 Y así vamos a ir cargando todas las compañías y después nosotros cuando carguemos acá en las compañías vamos a poder elegir dándole un clic acá arriba me va a salir el listado de las compañías disponibles fíjense que ahí ya me sale O2D para eso sirve cargar acá las compañías ¿está? Eso era lo que me había faltado de el tema de factura no lo vamos a hacer todavía Bueno y esto que Profe una preguntita los datos obviamente tienen que ser inventados ¿no? No podrían buscar si quieren por Google ponen ojos de Formosa por ejemplo y le va a traer los datos de de dónde queda el número de teléfono y todo eso si quieren copiar lo más real posible mejor Sí, no yo decía por los datos de las personas ah no los datos de la persona inventados traten de que llenen el formulario el o sea que queden todos los casilleros llenos ¿está? excepto fíjense este el que está en pantalla en este momento dice apellido 1 y apellido 2 en este caso yo tengo un solo apellido así que el 2 queda en blanco ¿está? claro sí, sí bueno esto esto sería lo que quiero que avancen para la próxima clase y con esto terminaríamos la clase de hoy todos me pasaron su dato por WhatsApp para poder dar el presente ¿no? Sí, profesor bueno entonces ahora me pongo a hacer la planilla de presentes de ustedes bueno chicos buenas noches Buenas noches profes bueno hasta luego hasta luego hasta luego gracias